Mejor, mejor defensiva, también joven, primera base de Mazatlán. ¡Trueno! ¡Allá va la pelota! Salió disparada esa esférica, no tardó nada en llegar atrás de la barda. Palo de vuelta entera, el primero de Carrillo. ¡Qué batazo, eh! Carrillo lideró al equipo de Águilas. La temporada pasada en Juan Rones 9 pegó, o sea, de la baraja nacional. Hasta Mexicali se escuchó eso. ¡Qué trueno, eh! ¡Qué rápido, como dices! Llegó la bola a la grada. Salió como Superman, como estás escuchando. Un rally de nueve. ¡Pau! Su indestructor de Carrillo. No había la menor duda, desde que le hizo contacto a la pelota, váyala a buscar atrás de la barda. De línea la sacó, eh. De línea la sacó, de la baraja, 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 de la baraja.